Me sorprendió a Alejandro Sanz escribiendo algo en sus redes sociales que llamó mucho la atención inclusive de propios amigos barra amigas del cantante porque no entendía muy bien qué le estaba pasando y qué es lo que estaba contándole públicamente a la gente. Hay un informe para meternos de lleno en el tema. Vamos a verlo, dale. Alejandro Sanz y un posteo que preocupó muchísimo. No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Estoy trabajando para que se me pase. Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer, pero a veces no quiero ni estar, literalmente. Esta es una profesión que o la vives con pasión o lo acaba contigo. Siempre tienes que estar dispuesto. Siempre tienes que tener, incluso los días que no tienes ganas, tienes que tener ganas. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual. Y Karina la princesita también comentó este tuit de Alejandro Sanz. Leer hace que uno sienta que no está loco, que no está solo. Yo tenía vergüenza de decir, estoy triste, estoy mal. Por ahí en algún momento lo dije en la tele y me decían, bueno, hay cosas más graves. Que uno no es raro y que aunque muchos no lo comprendan y se alimenten de estas situaciones, seguramente pasará. ¿Cómo una persona que lo tiene todo, tú te puedes comprar lo que tú quieras, puede caer en depresión? No lo puedes controlar y que no entiendes por qué, exactamente por qué, si lo tienes todo, sientes que nada te hace sentido. Había sufrido una depresión. Sí, sí, estoy en tratamiento. A mí me viene todo después de ganar el triplete con el Barça. Metes el gol del Chelsea, ganas la Champions, ganas tres títulos, año increíble. Y coges el verano, pues, no sé, te encuentras mal y no sabes por qué. Me agarraron muchos o uno, no sé, hasta quedan ansiados muy, pero muy fuertes. Me pasé bastante mal, no podía respirar, sentía que perdía la memoria, que me faltaba el aire, que me iba a morir, como que me faltaba el aire, es horrible. Y que la gente entienda que si te pasa, no tienes que tener vergüenza, no estás loco por ir al psicólogo. Yo decía, yo no voy a ir a un psiquiatra porque eso es para locos. Después me terminé dando cuenta que esa era, debe haber sido mi primera opción. Bueno, todo eso me pasaba a mí y de repente, ahora que me estoy ocupando, de repente está mejorando todo. Bueno, llamó la atención, llamó la atención porque él hizo este posteo en Twitter. Anteriormente también, o casualmente también, Karina se animó a contar que a ella le estaba sucediendo algo similar. Exactamente, lo que pasa es que en el caso de Karina se sabía que Karina estaba en tratamiento, pero en el caso de Alejandro Sanz llamó la atención y fue sorpresivo. A punto tal, la repercusión que tuvo, que nunca más volvió a postear nada con respecto a esto que había escrito, de que estaba luchando contra la adversidad.